Con el fin de evitar los malos olores que emanan a este lugar, Acueductos y Alcantarillados implementó un proyecto que al parecer está dando buenos resultados. Precisamente para ello se realizó un cambio en la tecnología y se invirtieron 209 millones de colones en la compra de un nuevo equipo. El proyecto se inició a implementar a finales de octubre de 2014. Se trata de un cambio de tecnología de lagunas facultativas que funcionaron desde los años 70 hasta el año pasado por lagunas facultativas aireadas de mezcla parcial. Esto es la incorporación de aire en el embalse y con ello se optimiza la acción bacteriana. Todos los microorganismos que están ahí, que son los que hacen el tratamiento y la depuración de las aguas, de esa manera logramos un influente de mejor calidad. Se trata de la colocación de ocho aireadores que permiten oxígeno a las lagunas. Son motores que tienen un sistema de propela que inyectan aire hacia el embalse. De esta manera el aire que se incorpora al agua transmite el oxígeno a los microorganismos y con ello la mayor eficiencia en la depuración. ¿Esos aparatos funcionan durante todo el día? ¿Cuál es el mecanismo? Sí, son equipos que trabajan 24 horas constantemente. Hay un panel de control que los gobierna. En este caso básicamente ayuda para que cuando se va la luz ellos nuevamente arrancan, se mantienen en funcionamiento y con esta acción se logra una disminución considerable en la carga. El proyecto se implementó debido a los olores y las cargas contaminantes que tienen. Con la incorporación de oxígeno va a disminuir notablemente esta contaminación y con ello los olores. Especialmente eso es un efecto que ha sido notable. Y como se puso en operación en octubre, pues al día de hoy únicamente se cuenta con un reporte operacional. Sin embargo ya en este se nota la disminución. El proyecto, afirman en acueductos y alcantarillados, permitió reducir los olores significativamente, por lo que no han vuelto a tener quejas de los vecinos. Gracias. Gracias.